¿Quieres vender tus skins de CSGO o RAS y no sabes dónde? Este es tu sitio. Muy buenas Primico, os presento Skin Cashier. Vende tus skins de CSGO y RAS al instante por dinero real. ¿Cómo vendo mis skins? Os vais a vuestro inventario, seleccionáis la skin que queráis vender, en este caso vamos a seleccionar la skin del pollo, seleccionaremos Paypal, pondremos el código TORE1005 y pondréis vuestro correo asociado. Y le daremos a Obten tu dinero instantáneamente. Aceptamos la oferta de intercambio. Confirmaremos con nuestro teléfono móvil. Y instantáneamente tendréis vuestro dinero en vuestra cuenta de Paypal. Gracias Skin Cashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. He traído un pepo bueno, lo he dicho. No te traigas pepo bueno, ¿no? Come down and fight like a fucking man. No te pepo de alta, hombre. No te pepo de alta, hombre. Yo you guys are pretty fucking gay, I just want you to know. Yo, señor. ¿Me voy para allá, TORE? Vení, vení, sí. Elis hago de culo. Sí, TORE. Hecionado. Vale buena. Baja con traigo. Tres. No pude poder. Tres. Baja con traigo. Un poco muerto. Buena. Tío bajando más Baja, tira, queda uno A una bala, a una bala Levántame, levántame, entra de la caja, levántame Levántame, entra de la caja Bro, es que estoy bajando solo No, no, estoy bajando, estoy bajando Te he dejado una bala, al de este Piquea, piquea, piquea No me quedan pepos, eh Guarden Vale, ya ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacéis? ¿Aquí? ¿Esto es eso? Sí, sí, sí ¿Está una bala? ¿De otras tres, por lo menos? Llego para abajo Buena, buena, buena Vamos Vamos a ver cómo me ha comido balas Madre mía, los tienen, cabales Venidse ya ¿Quién quedaría? ¿El Lano? Yo, pero poco voy a aguantar ¿Otro muerto? Buenas, que ha entreis A uno de vida los mato ¿Otro? Venga, quedan dos Hay otro, Hathi Lo veo Bueno, ya está Van petaos, locos Petaos, 500 destraos Pero van trompetaos ¿Para qué le se dao? Pobre ¡Hala! ¿Cómo va este? Pues pa' mí, que yo lo quiero pa' ti Pues pa' mí Venid todos Así que aquí los de sobra para todo el mundo ¡Hala! Los dobles pa' ellos Pa' que sean otros del túnel No, pero yo se les ha quitado de momento Pa' ver si vienen pa' que nada ¿Qué hago ahora? ¡Mama! ¡Hostia! ¡Un filete! Voy lleno, ¿dónde hay más? Yo voy lleno, la mierda, cura Que no trago cura Dios, me voy Que llevo 600 y pico de atrás, ¿eh? El vino pa' la casa Cuarto, cuarto, el de la K Bueno Hay otro, ¿eh? A la derecha Uno de blanco Dentro de casa Detrás, detrás Tira Necesitamos ayuda, chavales Me diste a todos Lo tengo aquí Se cure de mí, se cure de mí Marco, doble mocha Buena Vale, vale, buena, Tore ¡Halao, Jesús! ¡Jesú! ¡Jesú! En esta parte habíamos crafteado Todo lo que teníamos de Pepo Y nos fuimos a buscar una casa Así que la primera que encontráramos Que nos gustara Esa íbamos a raidear Kuno también ha puesto fotos ¡Toma el Kuno! Let's go Oye, chavales Habéis subido 160 personas Y hay 7 o 8 fotos ¿Queréis poner fotos vuestras en el disco? ¡Hombre! ¡Qué vergüenza tenéis! Por Dios Está petado, ¿no? No, no, no Hostia, no está en mierda, ¿eh? Dale, dale, dale ¡Al techo, al techo! ¡Al techo! ¡Para el techo! ¡Para el techo! ¡Para el techo! ¡Para el techo! Tiene una zagranja, loco Dale, techo Sí, sí, sí ¡Bajo! ¡Bajo! El Scrapy tienes que quitarlo Tienes que quitarlo Hay que petar esa puerta chapa Y donde quieras que lo meta Esto es muy alto, ¿eh? Para hacer top Voy, voy A ver quién baja Yo bajo ¿Hay puertas o puertas? Esto es muy alto, Tore Vamos bajando, vamos bajando puertas Tiro Pepo, ¿eh? No bajéis más, no bajéis más Espera, espera Pues el heli va a explotar, ¿eh? Tore, es mejor darle por abajo Sí, es mejor darle por abajo, Tore Los iba Baja Nada, o garaje Esto es muy grande, Tore Te quedan estos arriba Para Ya está, explosiva ¿Y estas luces, tío? Debe ser un F9, Tore Esas luces son de la escena De abajo No, no, de abajo Están, 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 están ¿Vas bajando? ¿Puertas, garaje? Sí, garaje Quítate Vamos con una planta más Ya, explosiva Fuertos, fuertos T, gente aquí Meto, meto Meto, cono, cono Tira, tira Metere, metere, metere Aguanta, ¿eh? Pasamos de cono Bajo Cama, rompe cama Vale, ya Leno, ponte en aquella esquina Ponte en aquella esquina Para abajo, Leno Ahí No me mate, ¿eh? Abajo No, 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 no Está abierto Sigue, sigue aquí Aquí, aquí Abre, abre Fuertos, fuertos Fuertos, fuertos Vamos, vamos No, 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 no Bájale, no baja Casi me mata Vale, vale, perdón Mátalo todo Venga, abrimos Abro puertas, ¿eh? Echate pa' atrás Vamos Pepo Te doy, ¿eh? Bajo, bajo, bajo Pírale Ahí da ¿Hay puertas? Pues sí que Leno, es pa' abajo Guau, que la Por, por Por piedra, ¿eh? Sí Está abierto Vale, vete aquí Se ha caído guante Da igual Otro Venga Me tiro, ¿eh? Vale, sigue pa' abajo Otro pa' abajo Otro pa' abajo Tira otro Open, open, open Vale, tiro otro Tira otro ¿Puro open o qué? No, tira otro Otro Vale, otro No bajéis Mete el otro a esa puerta Hola, lo que tienen Vale, más que las chetoquetas no tienen Tira, ¿eh? Mételo Otro ¿Tienes multi-tizi? Que salto, tira Eh, no Explosiva, explosiva, explosiva Explosiva Explosivas aquí abajo también Tavales Baja la tira, explosiva Madre mía Que caja de compost, bro ¿Abre, Tore? Cubrí, cubrí ¿Habéis roto las camas, con o no? Calma, calma ya ¿Y te das explosivas? ¿Muerto? Te vas a ver que fue el medio, Tore Muerto, muerto, muerto Oye, los de arriba Los de arriba puede descubrir que no nos bajen, gente Estamos arriba de todo No, pero digo a estos que están aquí conmigo Tampoco subí Madera, aquí tengo madera Empiezo a hacer rapazes Dame madera, dame la chica de tira y madera ¡Vale! ¡Veo, tío, tío! ¡Veo, tío! ¡Veo! ¡Veo, tío! ¡Veo, tío! ¡Veo! ¡Veo, tío! ¡Headshot! ¡Headshot! Vale, aquí puedes poner una puerta Se la han cargado Me falta una mala, tío Se la han cargado, se la han cargado Ahí está, tío Ahí que ha movido esto, esto, eh ¿Qué onda? Lo estoy cerrando con puerta arriba, eh Vamos a mover otro lado, este, eh ¿A quién? Pues ha salido muy Worthy, eh Mucha tela, mucho logrado Es que ya me han visto la granja Caja de jeringas aquí Y las taquillas, bro Balas, a saco, armas Aquí hay una BP de qué? De la MP5, partores Ropa Yo quiero comer, tío Baja, baja, hay comida, clove Podéis bajar ya, eh Podéis bajar Mira, mira, dos, dos aquí en la puerta de la casa Abajo, dos nákees Voy, eh, ¿no? No, esto vayas Y te, madre mía, la de vayas, chavales Pillar, pillar A marcar Armario, clove No tiene nada para darle Dale A, a punto ¿Por dónde se entra? Pola, pola Pola escaleras Pola escaleras Pola escaleras, no, pola Pola, pola, pola Pola, pola Pola Ah, traigo comida Sí Uf No va a entrar a recoger a nadie a la casa, eh. No, no, yo estoy en medio camino, Kono. Tiremos una escalera. Es lo mejor, Rolf. Toma. Dame el tírmelo aquí. ¿Dónde tú estás? Era tuya. Haz el tiro más. Dame la comida. Toma. Toma tu pala, Jaime. Vean que es un mori despido. Estos estaban online hasta hace nada, eh. Pues bueno. Si estaba... No quería comida. Lo que van a venir a hacernos conto es los otros que vienen laicos, eh. Vienen muy difícil. Todos los que vengáis ahora quedaron en el techo. Tienen un mini arriba, eh. No podemos bajar aquí. Claro que podemos. Baja, 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 venid. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Aquí abajo, ¿no, Jaime? ¿En un costado? Eh... Yo les vetaría aquí estas cuatro paredes. Mira, estas cuatro paredes de chapa. Y buscamos las puertas para bajar, que es más barato. O sea, ¿dónde se viene? Tores. ¿Tienes mazos? Voy a poner escalera. Sí, te lo marco. La puerta, Tores. No la tenéis ahí, la puerta del 3x3. No, no tengo mazos, pero te lo digo yo. Cajas. Uh, una casa disparada. Eh, lo han disparado, eh. Vol silenciado, vol silenciado. Veta, veta, check. Hay que asegurar la base. Veta, quítate el borde. Uh, una casa disparada. Eh, me han dado con el vol silenciado. Vale, vale. Veta. Piquear lo mínimo y ya. No asomar, no asomar. No piqueéis, no moráis. No, tú tienes mazos, ¿no? Sí, 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 sí. Lo he visto, eh. Este es un pesimismo de la montaña. Escucharme, escucharme. Solo cubrir. De la una. Lo único que tenéis que hacer es que no vengan en mini. Otro, hostia. Me he tirado, eh. Me he tirado, me han reventado. Madre. Me he matado. Me he matado. Me he matado. Me he matado. Déjame. Pero no pique ahí. Madre mía, se han muerto todos, borde. Se han muerto todos. ¿Qué dices, tío? Yo no, yo no, yo no. El Lennon nada más. Pero, ¿qué haces? Yo estoy arriba también. No, es que... Ya están abajo, ya están abajo. What, chaval. Lo que tienen. What, chaval. Tore, Tore. Cierra, cierra. No puedo. Tereis que venir con retake. Métale un pepo, Tore. Métale un pepo al armario. Métale un pepo al armario. Métale un pepo al armario. Lo que sea un pepo. Pero hay que chillar aquí. Quiero quedar en la ventana que no suban con el caleta. O no voy medio dentro. Yo estoy en el... Armario. Tiene el tejado aún. Si viene un Ellie. Pongo armario. Hostia. Miren todos, vienen todos. Están abajo, bro. Cuatro por lo menos. Nos van a petar. Ay, mía todo lo que tienen, loco. Tienen que reventar. Tienen que reventar todo. Chavales, ¿dónde estáis los del retake? Que ir viniendo ya. Estamos yendo, tío. Estamos yendo, loco. No, no hay material ni para hacer rastra, chavales. Me bajo, eh. Me está reventando. Vale, aquí hay metal. Pero madera... Vale, tengo madera, tengo madera. Dígasela por aquí. Dígasela por aquí. Joder. Vamos. Ciento de madera. Vale. ¿Has pillado la madera? Un cajón de jeringas aquí, eh. Vale, vale, tranquilo. Mierda. Está abajo, Leno. ¿El qué? ¿Tú que estás abajo con ellos? Sí, sí, estoy abajo yo. Con el otro. Voy, voy, voy. Estoy reventado. Voy a abrir el otro. Estoy dejando que se me cura un poco. Toma, Leno. El rompe con explosivas es el armario y avísame. Voy. Ya. Vale. Métete, Leno. Estoy. Le doy explosivas a estas, eh, Tore. No me digan nada. No digan nada a nadie. Sí, sí. Podemos hacer una puerta por arriba, si queréis. Lutea es el del suelo, Leno. Lutea es el del suelo, Leno. Lutea es el del suelo, Leno. Lutea lo metro todo. ¿El pago, dices? Sí. Vale, vale. Ya lo hago yo. Y subo, y subo madera ahí. No pasa nada. De abajo tuyo. Va a ser un sientero de 10MP, eh. ¿Uno full muerte? ¿Uno full muerte? Hay uno en la puta gato esto. Está ahí. Vale, vale, vale. Está en la puerta. Está en la puerta, está en la puerta. Está en la puerta. Llega arriba. Tierra ahí. Aquí. Aquí. Ahí. Bueno, también has tirado a pez. Sí. Me falta agua, eh. ¿Aumentos de metal hay por ahí? Eh, ¿qué más hemos conseguido? Balas, ¿no? WTF, loco. Eh, que sí, no lo habíamos visto. Uf. ¿Qué hay? Dos cajas, tres cajas de azufre. ¿Qué dices? Escalera, escalera. Están poniendo escalera. Sí. Aquí es donde estoy yo. ¿Están muertos fuera de casa? Ayudadme. ¿Están muertos? Buenas. Todos muertos. ¿Me tiró aquí? Poco a poco los que vinieron a hacernos counter fueron cayendo. Así que GG por el team. Conseguimos mover todo. Y nada más, primicos. Creo que esta semana se va a venir vídeo diario. Así que espero que apoyéis mucho estos vídeos con un montón de likes. No voy a poner meta. Voy a ver cuánto os gustan mis vídeos con vuestros likes. Así que nada más que deciros. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.